Y el diputado del Partido de la Liberación Dominicana por la Vega, Aridio Vázquez Reyes, afirmó que no existe forma alguna de detener la reelección del presidente Danilo Medina. Yarilis Calcaño nos acompaña en directo y nos cuenta que el presidente de la Cámara de Diputados dijo que fijará posición sobre el espinoso tema cuando la dirección de su partido adopte una decisión. Adelante Yarilis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Defendiendo el criterio de que solo Danilo Medina garantiza el progreso de la nación, el diputado Aridio Reyes aseguró que la reelección es indetenible y que por ello están trabajando en cada rincón del país, haciendo saber a los dominicanos que Danilo va. Negó que los actos políticos que se realizan en distintas provincias del país se hagan con los recursos del Estado, como ha denunciado un sector que representa al expresidente Leonel Fernández. Ya él lo dijo en la Asamblea Nacional el pasado 27, sí, que se va a sacrificar por la patria. ¿Que va a la reelección? Sí, va a la reelección. Para hacer el acto que hicimos el domingo, a mí no me dieron cinco centavos, se lo digo de corazón. Lo que pasa es que los adversarios internos saben, están desesperados, no tienen argumentos y ellos cualquier cosa que les llegue a la mente la dicen. Aunque muchos peledeístas ya se han pronunciado abiertamente a favor de que se modifique la Constitución para permitir la repostulación del presidente de la República, hay otros como el presidente de la Cámara de Diputados, que asegura fijará posición cuando el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana aborde el tema. Ya yo me he referido a eso en otro momento y dije cuando el partido de la Liberación Dominicana haga la discusión, yo tendré que fijar posición en el Comité Político. Y si se hace durante mi gestión como presidente de la Cámara también. Yo solo voto por lo que determine mi partido, yo soy una persona de partido y en los temas que no son propiamente de potestad del Comité Político, del Comité Central, yo expreso mi posición en el Comité Político, en mi organismo, en el Comité Central, no suelo hacerlo públicamente. Para poder modificar la Constitución con fines reeleccionistas, primero a este Congreso Nacional debe llegar un proyecto de ley que declare la necesidad de la reforma. Y recientemente ya el líder de oposición, Luis Abinader, dijo que no contarán con los votos de sus congresistas para esos fines. Es toda la información. De esta manera, retorno con ustedes. Yari Viz, muchísimas gracias por tu informe.